Los pequeños murciélagos café por Joyce Markovics. Los pequeños murciélagos café. En el otoño un pequeño murciélago café vuela por el bosque. Su cuerpo peludo es gordo. Ha estado comiendo todo el verano. Se está preparando para el invierno. Los pequeños murciélagos café comen insectos como las polillas. Durante el verano. En el invierno hay pocos insectos para comer. El murciélago quiere encontrar un lugar para pasar el invierno. Busca una cueva oscura. Para encontrarla vuela hasta 100 millas o 161 kilómetros. A veces los pequeños murciélagos café pasan el invierno en minas abandonadas. Por fin, el diminuto murciélago encuentra una cueva. Ve a muchos murciélagos volando cerca. Juntos se abalanzan dentro de la cueva. Miles de murciélagos pueden usar la misma cueva. Los murciélagos vuelan hasta el techo de la cueva. Se agarran del techo con las patas y se cuelgan boca abajo. Los murciélagos tienen garras como garfios que los ayudan a colgarse con facilidad. Para no congelarse, los murciélagos se mantienen muy juntos. No comen durante muchos meses. A esa forma de pasar el invierno se le llama hibernación. Los murciélagos permanecen en la cueva hasta 7 meses. ¿Cómo los murciélagos sobreviven todo el invierno? Viven de la comida almacenada en su cuerpo. Beben agua lamiendo las gotas de agua que hay en las paredes de la cueva. Los murciélagos también lamen las gotas de agua que se forman sobre su piel. Cuando empieza la primavera, los murciélagos entran en calor, salen de la hibernación, estiran sus alas. Después de hibernar, los murciélagos tienen mucha hambre. Los murciélagos dejan su casa de invierno. Fuera de la cueva se abren las flores. Los insectos zumban por todas partes. Cuando el tiempo es cálido, los murciélagos duermen en graneros, áticos o árboles. Después de no comer durante todo el invierno, los murciélagos empiezan a cazar. Vuelan el cálido cielo nocturno persiguiendo insectos. En primavera, verano y otoño, los murciélagos duermen durante el día, cazan por la noche. Datos sobre los pequeños murciélagos café. Existen más de 1,300 tipos de murciélagos en el mundo. Los pequeños murciélagos café viven en América del Norte. Alimento. Insectos, tales como polillas, avispas, escarabajos, mosquitos y moscas. Tamaño, de 2.5 a 4 pulgadas, 6.1 a 10 centímetros de largo. La envergadura es de 9 a 11 pulgadas o 23 a 28 centímetros. Peso, alrededor de un octavo o media onza o 3.5 a 14 gramos. Cuánto viven de 6 a 30 años. Curiosidades. Las alas de los pequeños murciélagos café están cubiertas de una piel elástica. Rosario. Hibernación. Pasar el invierno en un estado inactivo y frío. Insectos, animales pequeños de seis patas. El cuerpo dividido en tres partes. Dos antenas y una cubierta dura llamada exoesqueleto. Minas, hoyos profundos o túneles que el hombre hace en la tierra para extraer carbón y minerales como el oro. Sobrevivir. Permanecer vivo.